Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. En esta ocasión les traemos un postre muy delicioso. Les vamos a cocinar un pastel de piña, con mucho sabor a piña, como es por costumbre. Entonces pues les traigo un postre sencillo y muy fácil de preparar. Y pues para que lo preparen a sus seres amados, muchas gracias por estar con nosotros. Vengan para darles los ingredientes. Vamos a necesitar dos cajas de pastel. Tenía la opción de prepararle toda la harina como debe ser, pero acuérdense que yo les simplifico la vida. Y las preparaciones de nuestros postres y de nuestra comida. Entonces yo tengo aquí dos cajas de pastel de vainilla, de sabor vainilla. Si no es de sabor vainilla, si es solo blanca la harina, así regular, no importa. El caso que tiene que ser así, una harina de pastel sin color, así solo vainilla. Tengo dos. Entonces atrás de cada una de nuestras cajas están las preparaciones como debe ser. Entonces aquí dice que es una taza de agua por cada caja, pero como es de piña, yo tengo también aquí tres latas de piña. Miren, son tres latas de piña. De estas tres latas de piña, dos tienen que ser este, en trocito pequeñito que dice aquí crushed. Quiere decir que está toda la piña bien picadita, pero yo solo conseguí una crushed. Necesitamos que dos sean crushed y una que sean rebanadas como esta. Ok, entonces como estas sean rebanadas, en slices dice, nosotros las vamos a picar igual que esta ahorita que vamos a prepararlo. Ahora, dice aquí en la caja de harina de pastel que necesitamos una taza de agua por cada harina. Entonces yo no les voy a poner agua, yo les voy a agregar el jugo de las piñas que viene aquí. De aquí, de estos tres latas vamos a sacar las dos tazas de jugo, que vendrían siendo las dos tazas de agua. Y acuérdense que una la vamos a picar para que sea cruce también. Y también vamos a necesitar unas cuantas cerezas, cherries, serían unas diez a lo mejor vamos a necesitar. Entonces yo tenía ahí este frasquito y pues aquí voy a usar unas diez. También vamos a necesitar dos quesos crema. La marca que ustedes quieran, muchachos, yo encontré estas bien económicas y son quesos crema. Vamos a necesitar los seis huevos para las dos cajas porque dice que necesitamos tres huevos. Pero yo tengo aquí seis porque son dos cajas. Y también vamos a necesitar para la preparación del frosting que vendría siendo el queso crema, vamos a necesitar dos tazas de azúcar glas. Dos tazas porque, muchachos, porque es una taza por cada cajita de estas. Estas cajitas son de ocho onzas. Es una medida regular del queso crema, de la marca que ustedes quieran. Y pues también este que es para preparar nuestro molde, el cual ya tengo aquí listo. Aquí vamos a hacer nuestro pastel. Entonces también necesitamos los dos tercios de, los dos medidas del aceite que dice aquí en la taza, en el, perdón, en la cajita de la preparación. Entonces aquí están ya las dos juntas, viene siendo la media taza. Entonces, como pueden ver, muchachos, pues no es nada, una cosa del otro mundo. Entonces vamos a presentar con la preparación y vamos a empezar por, vamos a abrir nuestras latas de piña y a preparar las tazas del jugo. Y luego seguimos con la preparación de la harina del pastel. Muchachos, ya estoy aquí empezando a colar las, las, este, las rebanadas de la, de la piña. Voy a buscar en un platito para echarlas todas ahí. Bueno, vamos a vaciar ahora la otra lata de piña. Vamos a escurrirle muy bien los jugos. Muchachos, yo quiero decirles que aquí ya van las dos tazas. Fíjense nomás, una taza de, de jugo por cada lata. Que es lo que necesitamos, una taza de agua para cada preparación de la harina del pastel. Entonces, como, como nosotros ya, vamos a reservar aquí las piñas. Acá, muestra el hijo. Vamos a poner aquí las slices de la piña, las rebanadas, porque las vamos a necesitar más adelante. Unas vamos a necesitarlas para la decoración del pastel y otras para molerlas, porque nuestra harina del pastel tiene que llevar mucha piña también por dentro. Y también va a llevar piña nuestra preparación del, del, el betún, que viendo, viene siendo la, la crema, el queso crema que vamos a preparar ahorita. Entonces, ya están aquí mis dos tazas, muchachas. Y este, y voy ahorita a separar de aquí para hacerlos en trocitos chiquititos también. Muchachas, yo voy a, a moler varias de estas rebanadas. Las voy a poner aquí en el, en la licuadora. Ahora, le vamos, las vamos a moler, eh, como en, ¿cómo se llama? Ah, solo en pulsaciones, ¿ok? Estas las voy a dejar porque las vamos a necesitar varias de estas para el, hay ustedes más o menos calculenle la mitad para la, para la presentación del pastel, ¿ok? Yo voy a moler estas. Voy a hacer las crush igual que en, este, esta lata. Entonces, vamos a hacerlo solo por pulsaciones. Estas las vamos a reservar acá porque las vamos a usar más de rato. Voy a ponerla en la licuadora a pulsaciones, muchachas. Solo yo creo unas dos porque no lo queremos totalmente molido, ¿ok? Lo voy a hacer por pulsaciones, muchachas. Acuérdense, eh, no lo queremos totalmente molidísimo, ¿ok? Que queden unos cuantos pedazos y ninigos de la piña. Como les digo, no tiene que estar súper molida. O sea, eso es lo que yo quiero lograr en esta pulsación. Pero si ustedes quieren molerla toda, pues, siéntanse libres de hacerlo. Muchachas, yo también, este, le quité el juguito a la piña que está cruz, que viene siendo esta. Entonces, vamos a, a pasarla aquí, después del colador. No la queremos tan líquida porque va a ser para preparar parte del, del, ¿cómo se llama? Les dije, parte del betún. Esta es, viene siendo la crush. Miren cómo está molidita, ¿se fijan? Y esta fue la que yo hice ahorita por pulsaciones. Entonces, yo lo voy a juntar todo aquí, muchachos. Ok, todo lo que movimos lo voy a poner aquí, muy bien. Para empezar con la preparación de la harina. Muchachas, ya vamos a empezar con la preparación de, este, de la harina de pastel. Vamos a, yo tengo aquí el batidor de globo. Ustedes, si gustan usar la, la batidora eléctrica, adelante, muchachos. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a echarle los seis porque acuérdense que son dos cajas de harina de pastel aquí junto todo. Este, si ustedes quieren preparar de, de caja por caja en un molde por separado, pues háganlo. Nomás que acuérdense de pegarlo, ya sea con mermelada o con el mismo frosting que estamos preparando. yo lo voy a hacer todo de por junto porque no encontré el otro molde se me hace que se lo preste a mi hija porque no lo encontré por ninguno lado de mi donde yo guardo mis vasijas entonces vamos a agregarle a ver el el aceite y vamos a menearle un poco y ahorita le ponemos el jugo de la piña que vendrían siendo las dos tazas ok y si veo que voy a empezar a batallar bueno pues agarro la batidora pero espero poderlo hacer todo con este batidor de globo ok hay días que a la Susy no le gusta batallar anda más este más estresada yo creo y quiere hacer todo a la córrele y ya entonces vamos a echarle el caldito de la piña hoy lo quiero hacer así por eso les decía y vamos a seguirlo mezclando muy bien hasta que ya veamos que ya no hay ningún grumo encima ok vamos a precalentar el horno muchachos ahorita que vamos a ir a mitad de la preparación a 350 grados este 180 grados centígrados vamos a ponerlo a precalentar para que ya esté listo cuando ya vayamos a a vaciar la preparación que ya casi está lista en realidad lo debemos de poner a precalentar cuando vamos empezando a con la preparación pero yo siempre empiezo a la mitad no sé por qué siempre se me acuerdo la mitad de la preparación bueno entonces vamos a a ponerle de la piña que tenemos en cruz aquí que ya hicimos trocitos ok la mitad a ver ya fue casi la mitad miren aquí está la preparación para el betún que vamos a hacer entonces vamos a seguir mezclando muy bien para ahorita ya ponernos a a ponerlo en la en el refractario en el que va a ser cocinado ok vamos a seguir meneando esto muy bien hasta que ya esté listo y preparamos el refractario muchachas ya vamos a poner la preparación en nuestro refractario y yo quiero enseñarles que este es el que yo utilizo para poner en nuestro refractario este ya spray ya está listo con harina este y pues no vamos a batallar nada como saben si no tienen este tipo de de spray entonces van a ponerle mantequilla o manteca y luego le ponen poquita harina lo mueven y ya está listo ok pero pues como acuérdense que aquí a Susi no le gusta batallar y gracias a Dios tenemos este estos sprays a la mano y no son tan caros entonces pues yo opto por hacerlo de usar este de complicarnos menos la vida ahí después les enseño a hacer un un este un preparado para los pasteles ok para ponerlo en su refractario es algo fácil lo vi en una receta de aquí de una compañera una youtuber también muy famosa ella este que fue con una de las personas que yo me me quise iniciar a hacer este tipo de videos entonces pues no sé si puede decir su nombre pero después les hago esa preparación y las muchachas que lo vean a lo mejor ya van a saber de quien estoy hablando pero ahorita por lo pronto yo utilizo este que es para no complicarnos la vida ok y vamos a poner la preparación aquí en el de este en el refractario vamos a ponerlo muchachos miren aquí justo ocupo toda la preparación como les dije si quieren hacerlo en en dos refractarios para pegar sus pasteles está bien muchachos pero si no pues miren a mí me tocó hacer uno solo y pues este este pan este este pastelito que estoy haciendo este lo voy a llevar mañana a una amiguita para Sonia un familiar que tengo que tuvo un accidente muy muy feo y pues gracias a Dios salió bien este dentro de lo que cabe y como está enfermita le quise preparar este pastel para mañana se lo vamos a llevar para endulzarle un poquito más su vida y este y pues estamos preparándoselo con mucho amor como es costumbre aquí en Cocinando con Susi entonces vamos a esperar a que suene nuestro nuestro horno de que ya está listo que ya casi casi está listo cuando empiece a gritar nosotros vamos a venir a poner el pastel a cocinar bueno muchachas ya el horno está listo entonces lo que voy a hacer voy a ponerlo a cocinar a 350 grados por unos 35 a 40 minutos porque acuérdense que son dos tajas de pastel vamos a ver si se cocina en los 30 minutos y si no pues ahorita les digo cuánto tiempo se llevó ahorita regresamos bueno muchachos ya nuestro pan de piña ya está listo este lo vamos a dejar enfriar aquí por unos 10 a 15 minutos después de eso lo voy a sacar y lo voy a poner en mi congelador porque yo necesito que este pan esté frío rápido entonces después de que lo saquemos de aquí que ya repose y lo saquemos como les digo lo voy a poner ahí en el área más helada de mi refrigerador entonces si ustedes gustan decorarlo de un día para otro ya ustedes saben muchachas pero yo lo voy a hacer así y pues nuestro pan tardó en cocinarse 50 minutos porque porque eran dos panes muchachas acuérdense que eran dos pasteles en uno solo entonces pues se juntó el tiempo y ya todo junto estuvo como 50 minutos en total cada horno es diferente ustedes saben su horno ustedes lo conocen entonces en lo que esto se enfría nosotros vamos a preparar el frosting que viene siendo el betún voy a utilizar mi este batidora eléctrica y este y la voy a conectar muchachas para empezar con la preparación del frosting muchachas el queso crema tiene que estar a temperatura ambiente creo que olvidé decírselos así es de que lo van a sacar unas dos a tres horas antes de cocinar de empezar la preparación del frosting como pueden ver aquí ya está a temperatura ambiente en caso de que se les olvidó entonces lo ponen a medio minuto en el macro y con eso tienen entonces ahorita yo lo que voy a hacer voy a suavizarlo un poco para empezar a ponerle el azúcar glass pero le voy a poner un poquito de de este como se llama de la piña que está troceadita pero como yo le doy un poquito de juguito la voy a colar un poquito más permítame bueno ya tenemos la piña un poquito más escurrida y este quiero enseñarles miren todo el juguito que le quité entonces muchachas esta piña no tiene que tenerla creo que es mucho caldito porque es para nuestro frosting y el frosting no debe de quedar este como se dice el betún no debe de quedar aguado entonces vamos a suavizarlo un poco ahorita nuestra nuestro queso crema y ahorita empezamos a agregar el azúcar este el azúcar glass y pues yo quería comentarles aquí también que yo tengo aquí un colorante amarillo muchachos es colorante vegetal estos salen muy baratos ahí en la tienda este los venden sueltos y también por por paquetito yo tengo este miren y este y me salió bien barato ahí en el Walmart entonces yo le voy a poner poquito pero ya ustedes si esto es opcional si quieren si no no ok entonces vamos ahorita a suavizar la la el queso crema ok y luego ahorita agregamos la el azúcar glass como les digo entonces vamos a empezar muchachos en el bajito para que para que no se nos haga un reguero aquí ya le agregué el resto de la piña muchachos y vamos a seguir suavizándola por un un minuto más y luego empezamos a agregarle el azúcar glass bueno y ahora vamos a empezar a agregar el azúcar glass muchachos de poquito en poquito ok no tanto porque si no se va a hacer un reguero aquí de polvito en el bajito muchachos por favor así vamos a estar agregándola poco a poco hasta obtener el el betún que queremos ok ahora seguimos este ya le eche el resto que era la mitad le iba a echar de poquito y se me fue toda muchachos entonces vamos a hacer esto con la batidora de poquito así porque si no se nos va a volar todo y seguimos por unos dos minutos yo creo ok muchachos se me ocurrió ahorita a últimas de de tiempo de para hacerlo más cremoso nuestro frosting nuestro betún le vamos a poner una yo le voy a poner una un contenedor de estos de cold whip extra creamy este pero si ustedes no quieren ponérselo pues no se lo pongan pero lo vamos a poner a enfriar este frosting un poco en el refrigerador si no le quieren ponerla la estar igual verdad ya que lo acabemos de preparar lo vamos a guardar en el en el congelador para que se haga más firme muchachos ok y que al momento de ponerlo en el pastel pues se embarre muy bien entonces yo le voy a poner el el cold whip este para que se haga más cremoso todavía y solo lo voy a integrar aquí al al frosting que ya teníamos listo con movimientos envolventes y este para acabar ya con esta preparación y ponerlo a enfriar vamos a ponerle unas gotas del colorante muchachos amarillito porque sabor piña entonces este este ya es opcional ok si ustedes este no quieren ponérselo pues no se lo pongan pero yo yo como ahí los tenía ya listos el tanto el cold whip como el el ese el de la crema el cold whip extra creamy como el colorante dije pues los vamos a usar para la preparación pero si no lo tienen este el colorante muchachos no se preocupen vamos a seguirlo envolviendo así muy bien y este y luego ahorita lo vamos a vaciar en un contenedor a ponerlo en el congelador por unos minutos en lo que se enfría también el pastel el pastel ahorita lo voy a sacar de ahí el pan y lo voy a poner en un en un platón en el que se va a poner a enfriar también en el congelador miren que bonito color amarillo agarró entonces vamos a a vaciarlo en el contenedor muchachos yo ya tengo mi pan del pastel aquí listo en el en un plástico que lo voy a poner a enfriar en esta cosa y tengo aquí también el frosting el betún ya listo entonces lo voy a poner a enfriar en lo que se enfría también nuestro pan por unos 10 minutos a 15 ok y luego ya regresamos con ustedes para acabar el video bueno muchachos ya tenemos listo nuestro pan de piña vamos a empezar a ponerle el betún el betún también lo pusimos a enfriar el frosting porque no está totalmente como les diré no está duro está untable miren entonces tampoco queremos que esté tan aguado por eso lo que el pastel se enfriaba lo pusimos a enfriar también el frosting el pastel no debe estar caliente muchachos porque este frosting es heladito entonces pues que va a pasar pues se va a deshacer entonces pues no queremos este pastel es un pastel 100% casero este nosotros no lo vamos a estamos poniendo el dulce aquí arriba el frosting normalito no pretendo que quede como si fuera de una pastelería porque es lo que no queremos queremos que nuestro pastel quede presentable y muy delicioso entonces vamos a embarrarle todo el frosting por todo el pastel ok no somos pasteleras de profesión entonces muchachos no se me no se me pongan con que ay no es que no me salió bien bonito y que no sé qué es nomás de que salga bueno nuestro pastel que tenga una buena presentación normalita y este y pues lo principal que sepa muy deliciosa nuestra torta de de piña como le dicen en algunos lugares nosotros le decimos pastel este entonces pues vamos a ponérselo todo muchachos y ahorita seguimos poniéndole la las las rodajas de la piña también ok y así vamos a estar si ustedes quieren ponerse creativas y ponerle más adorno no sé otra cosa a nuestro pastel para que se luzcan más pues adelante muchachos háganlo ok acuérdense que aquí en cocinando con suci tenemos esa oportunidad todos ustedes de que sean creativas creativos con sus preparaciones muchachas porque también hay muchos muchachos que les encanta la cocina les encanta preparar comidas pasteles quequitos cupcakes entonces este pues miren miren que bien que se está embarrando todo nuestro nuestro preparación de betún voy a seguir embarrándolo muy bien por todas las orillas muchachas para luego transferirlo a la a la bandeja en la cual va a ser presentado bueno muchachos ya lo transferimos a la bandeja en la cual va a ser este llevada presentada y llevada para Sonia este y pues con la pena Sonia pero como este es un pastel hecho para nuestro canal entonces pues vamos a tener que partir y pues hay mil disculpas verdad que lo vamos a tener que partir pero pues te lo vamos a llevar casi entero es nomás un pedacito que le vamos a quitar y este para poder presentarlo aquí a nuestra familia de canal de cocinando con Susie se acuerdan de las cherries miren pues miren yo no soy repostera de profesión pero miren que deliciosos me quedan los pastelitos bien ricos y pues ahí creativa un poquito creativas si ustedes creen que le pueden poner algo más muchachos adelante háganlo este pónganse creativas espero que les guste acuérdense de compartir el video feliz año nuevo para todos disfruten todos este año que sea lleno de bendiciones que esté lleno de amor para toda su familia salud trabajo están en mis oraciones todos los días muchachos bueno como pueden ver miren que bonito que es miren que hermoso está bien delicioso yo quisiera que ustedes cuando preparen este frosting este betún cuando lo preparen y lo prueben muchachas van a decir esa Susy hizo un betún bien delicioso entonces yo las invito vamos a cortarlo un trocito nomás ay Sonia con tu perdón vamos a tener que cortarlo para la presentación ok bueno muchachos vamos a cortar nuestro pastel un trozo nada más porque lo vamos a llevar para una enfermita para endulzarle su vida entonces vamos a sacarlo con cuidado miren que rico que se ve y tiene mucha piña y con sabor a piña no se ven los trozos de piña muchachas porque este acuérdense que se las medio molimos entonces cuando coman el pastel van a probarlo ahí están adentro los trocitos de piña en chiquito pero ahí están no se ven mucho pero ahí están entonces pues muchachas este anímense a prepararlo a poner a poner a sus maridos contentos felices a sus reyes de la casa sus esposos o ustedes señoras a a perdón señores a sus señoras también consiéntanlas ponganlas felices con un pedacito de pastel bien rico miren bien delicioso para endulzarnos la vida ahí viene una película este una serie no sé algo algo bonito ahí para la familia para disfrutarlo en familia muchachas entonces pues yo las invito a que a que lo preparen pónganse creativas hacer un rico y delicioso pastel de piña con mucho sabor a piña porque ustedes vieron que le pusimos piña hasta demás creo entonces yo espero que les haya gustado el video que lo pongan en práctica que se suscriban cocinando con Susy que lo compartan lo hagan share para hacernos mucho más grande de toda nuestra familia este denle like y pues los invito a que le digan a todas sus amistades que aquí estamos creando contenido para ustedes que esperamos que les guste y pues para seguir creciendo toda nuestra familia y pues muchos saludos y bendiciones para todos y acuérdense que cocinemos con amor porque cocinando con amor sale nuestra comida más deliciosa hasta luego